y el día de hoy 20 amanecimos con pepe heroico de verdad de verdad y gente adivinen si la misma camisa no traje esta ropa pero ya no vamos a ir me desperté con la risa de ella recuerdos pero antes de que dije quería mostrar dónde nos quedamos miren está la última habitación de ah y ah 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos a seguir esto! ¡Venga esta! Tiene cama aquí ¡Sí! ¡Vamos a rebarla tú! ¡Mario! ¿Dónde está? ¡Está abierta! ¡A ver! ¡Yo parco limpio! ¡Ah! ¡Pues está limpio! ¡Cuatro media! ¿Quién son? ¡Vamos a ver! ¡Comer café! ¿Cómo es café? ¡Miren cómo es! ¡Miren la cara! ¡Miren cuando se despierta! ¡Parece! ¡Pero ella la 1 de la mañana! ¿Y hoy por qué se lo despierta? ¡La 12! ¡Claro! ¡Parece! 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 ven que chulo por aquí tienen otro baño que como un baño de servicio que tiene yo creo mira la sala de qué chulo desde el carro allá arriba está la mesita bueno que no seguro pero en el espacio de topón en cámaras y otra gente puede estar tranquilo chile y aquí también hay un millar compartido que sea para todo y la piscina también es compartida dentro de éste ahí te puede ser tu barbie que ya soy aparte cada uno tiene uno tu cosa baño de servir mira mira hay algo de lavar la ropa para que la para que lave lo de los motores y ayer y el mío si tú quieres diablo verdad mira hay mi madre se me olvidó la pata de dientes mi gente tú la tierra yo te dijo ya para atrás para que lo de la sombra de hoy a dejarlo ahí como quien usted se recuerda yo no me he cepillado ni nada mi gente aquí te dijeron que hicieron café esa es habladora mi gente ahí no hay nada oye dije que ellos hicieron café pero agarra esa greca eso no puede estar frío para mí que fuese fresco que ellos echaron mi gente diablo vamos a coger eso ustedes vamos a coger diablo 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 oigan le dijo el pepe tú donde está el café está en la nevera diablo mi gente le dijo que no me gustó esta mujer es que concha le tienen que comprar rojo carne y habichuelas para ser aquí aquí mi gente porque miren ese tonto esperándola a ella ya he comprado un frío que eres fresco y galletitas mi gente para acá jarabacoa el clima es muy frío gracias muy frío el clima para acá personas como con mega gripe cosas así o tu piel eso es café y ese es el café yo tampoco dije qué tipo de café eres o cafeína y que no me ha medido así y mi gente nos vamos de una vez despertamos y nos vamos y ahora vamos a lavar la cara y todo nos vamos a ir de una vez si o no fue periódico el pepe tiene algo que hacer allá dice que y estamos esperando que esa mujer se cambien y que es más duro en el camino que son las mujeres muy linda muy organizada muy de todo pero yo pensé que lo rapide es mentira ya nos vamos ya nos vamos ya nos vamos quien falta Daisy Daisy se murió mi gente miren el café mi gente y hasta que por fin mi gente decidimos irnos mi gente irnos pues aquí está la popi blanca que ya se va que amaneció con un vestido estilo flow sielva ay no esto parece como un vestido de doña dice doña dana de negro posiste y aquella amaneció modo modo que si ella yo digo que es una sielva y aquella es una doña como tu amaneciste como así si ella yo digo que parece una sielva y vino una doña con ese vestido que te parece un puerazo ay no fui yo una ay mi madre espérate déjame prestar mi gente ya no vamos verdad ya nos vamos ya nos vamos ya nos vamos ya nos vamos mi gente media hora aquí adivinen por qué y a quién le vamos a dejar la llave vamos a ir tú se deja allá porque mi gente yo la abrí la cerré anoche cuando entramos yo no la voy a cerrar para que esté implada como está y ahí entonces allá afuera y mi gente cosas que siempre pasan miren 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 esa goma miren esa goma como está ya que no vamos mi gente miren qué es lo que tienes hago que está bien para que tú veas que el carro funciona heavy de todo que empieza no me voy a pear diablo la popi blanca no me quería pear ni matar tú estás loco porque de veida nos pinchemos si nos pinchamos de veida no me aspeo yo a poner repuesta lo primero me quedé tranquilito señores vayan a ver desde el principio de nuestro canal para que ustedes veas de que estamos hablando y mi gente el camino va rápido porque ya mi gente estamos en la vega el dealer ah pero verdad mira hay que venir con una taja un día de esto pero no lo aprieta no porque tú sabes que no le gusta más que no lo regalas pero es que no nos gusta joder no nos gusta con este en verdad mi gente estamos en la vega vamos rapidísimo hemos llegado rápido sí o no y mi gente estas dos se pararon al baño y para el culo van a entrar juntas ay mi madre tú verás para la mamá al baño salió pa' este uno y uno mira mira cómo va ahí eso es lo que duerme más serio mira y mira ay yo voy a ponerle pa' acá adelante que te querían apriza ella ay no dejaron voy a dejar a través para que no te llame mira si se fueron con perla fono chequeen mi gente ellas están ahí pero del otro lado este carro me gusta como funcione de todo mirenla ya pero está sucio ya mi gente es que lavarlo que te iba a quedar aquí yo iba a comprar un robo y tú ahí no iban a quedar ahí pero iban a dar para atrás ajá iban a dar para atrás que habla mi gente este tigre está con una presión ahí y yo no voy a chocar por ti porque tú quieras hacer pupu tranquilo entonces si se paró allá hizo pipí lo mismo que pupu se podía entrar y había papel no ahora tú me quieres decir que me tiene una presión y quieres que yo le pase por encima que vuelen esos carros y con todo no y pobre la casa de vino y digo que se la van a apretar no lo bueno es que yo no aguanto es de verdad de ahí relajo tú no ves tapón que hay no aguanto de verdad no yo estoy relajando si yo le he estado cagando a eso ¿dónde voy a hacer? en cualquier lado en un monte ahí en Cuba en un monte ¿qué voy a hacer? pero quieres hacer un show que quieres llegar para esta monta en la zona mira mamá diablo ¿tú quieres que no? digo yo no puedo hacer fuerza que se me sale la mierda ni feliz ni que a pelas ni duro puedo hablar vale de ser rápido por favor loco es más chiquito en verdad y hasta aquí mi gente acabamos de llegar pero no a casa sino a casa sí pero de vino no iré a la compás no esto era vino ay mi gente hay que dar una buena lava vino esta es la casa donde vino aquí vamos a meter en Cuba está cagando allá así que vamos a ver vamos a ver qué le dicen saludos buen día y esta oscuridad cagando déjame me entrapa que trancó que lo que vino a esto yo lo voy a poner a mi pasero está bien o que apure qué mínimo te bañaste porque tú te salió sin polochería mira los sudores vámonos entonces y mi gente ya se van quedando una a una la primera que se queda es Arleni pensaba que era vino pero cambió la jugada cambió la ruta adiós hablamos después y la segunda que se queda es vino no lleva mi leche ya 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 se fue y vino sí está abierta así arriba y ya nos íbamos a salir con estas mujeres que hay que se meter y la patola entrada y la última de la fila la popi tenía que subirme a mi casa allá ajá sí y a caballito lo estoy sí hablamos ahora para nunca no la queremos volver a ver más bueno está mojando por el popis ya estoy cansado de ver a esa mujer del diablo y también debes a cocavía que es más extrañazo ¿no es? ya eso es tan duro y hasta aquí mi gente llegamos a casa digo nos faltan como 30 segundos para llegar pero ya llegamos hay que laverte caro hay que lavar claro para guardarlo después de la guarda cuando se suce y vamos a ver si Wendy está viva oh van a vender pincho aquí van a vender las patronales ay mi gente las patronales ay ahí está Wendy barriendo y hasta que llegamos ¿cómo fue? manteca llame en esa jepeta vi que le di 100 euros a la mamá del Pepe y no me ha dado más míralo ya sentado anda de diablo y diciéndole a todo el mundo di que wey Pepe le di 100 euros a tu mamá sí está haciendo una mala propaganda mi gente Wendy y su amor por el dinero ya ustedes saben dije que me dio 100 euros manteca se va lejos que lo que Wendy ¿cómo ha pasado tu día? mucha ropa sucia no yo mamá que me mira ese pantalón sí sí pero no pongo eso ahí pero fue Jordi ¿a dónde? ahí que lo que es Tiringuillo hola ¿cómo tú estás? estaba haciendo algo ¿dónde estás? pájaro abajo mira ¿qué dijo quién? la familia al lado de MS ¿qué dijo? que es verdad que tú vas a grabar con ella yo no sé dije su cumpleaños ah sí yo quiero ir el 15 de marzo ya me dijo ¿qué? una niña que me escribió una carta en un papel la hija de Hanses me dijo Michael mira y me dio un papelito el 15 el 15 de marzo es mi cumple de mi hermana quiero que la grabe oye Wendy estamos en enero enero febrero tres meses faltan sí no se pasa sí mi gente así finalizó el video vlog del día de hoy así que mi gente no olviden suscribirse darle like activar las notificaciones y de mañana en adelante mi gente vienen los saludos porque duró como dos días sin subirlo así que hablamos ahorita no olviden suscribirse